¡Aquí en el barrio nos conocen como las pájaras, ¿cierto? Pero era porque mi hermano era de ojos azules, ¿cierto? Y a él le decían azulejo. Entonces a él le decían, vaya donde el pájaro. Ah, no, entonces ya siguió las pájaras, va donde las pájaras, dígale que le decían azulejo los zapatos o alguna cosa, entonces sí. Ya quedamos con ese remoquete de las pájaras. Ya no soy sino yo primero, sí éramos aquí. Mi papá era de la ceja, ¿cierto? Trabajó en Indulana, Patelares y Tejicondo. Mi mamá trabajó, tuvo fábrica de tabacos en la casa, aquí en el puente, donde está la Virgen, ahí. Éramos por lo menos 19. Y el que se casaba no se iba, sino que nacían los muchachitos y seguíamos. Desde Tejicondo los llamaron y dijeron que él por su portandiente, porque era un señor muy cumplido, que viera una casita que le iban a prestar con que comprarla. Y entonces él se vino para acá, se vino, anduvo mucho y le gustó esta, con mi mamá y dijo, ¿aquí? Lo único que le falta a esta casa es las canoas que nos las tumbaron. Pasaban esos carros muy altos, mi madre, y pasaban así a la vuelta. Nos dañaron, pero el resto no. Está igualita, igualita. Este era el terminal Maracaibo, ¿cierto? El hoyo de Doña Rafaela es de acá para abajo, de esta esquina para abajo. Y de acá, acá es el terminal Maracaibo o Campo Alegre. Para arriba es el talego. Ya de acá todo mucho vecino se ha ido, porque ha comprado su casa, a otros no les gusta vivir por aquí. Y aquí hacíamos muchos bailes. Berta Bedoya nos uníamos para hacer empanaditas y todo, para la Virgen. Nosotros le hacíamos unas fiestas a la Virgen hermosas. Todos eran, es que este barrio es mucho de María Auxiliadora. Todo este barrio, este de María Auxiliadora. Y vea cotidiana, es que usted sabe que uno ya a la edad de uno ya madruga mucho. Yo me levanto a las tres y media de la mañana. Hago mis cosas porque yo tengo que hacer una terapia. Yo la terapia me la demoro por mis manos, ¿cierto? Me organizo y me pongo a hacer los desayunos, arreglarles mogas para llevar para los que trabajan. Después me pongo a lavar, a organizar, los voy llamando a uno por uno y los voy despachando. Después nos ponemos a barrer la calle, arreglar la cocina, hacer el almuerzo y ya. Y después me voy a andar o me siento porque yo me siento allí. Todos me llaman cuando no... Que venga para acá, pues nos vamos y nos sentamos ahí. Esa es la vida mía. Es el barrio más lindo que usted haya conocido. La necesidad que usted tenga lo tienen los vecinos. Lo que a usted le pase le duelen a los vecinos. Se lo digo porque yo lo he sufrido en aquí. En los míos nunca me han desamparado. Y yo tampoco he desamparado a los vecinos. Somos muy unidos. En esta casa aquí murieron todos mis seres queridos. Hace tres años murió la última. Entonces, yo quiero salir como salieron todos ellos. Ahora porque ya hay mucha vanidad y mucho... Pero sacando a mi hermano, que de aquí tiene la funeraria, velalo. Pero yo a todos he velado aquí, en mi casa. Aquí, a todos, aquí en mi casa. A mí no me ha gustado salir velación. Yo les decía a ellos, no, aquí donde estamos y aquí salimos. No, aquí en mi casa.